Pelota que va dominando ahora Danubio, Danubio con el balón, la ganó defensor en zona media, la ganó defensor en zona media, 47 minutos para el mago Matías Cabrera, busca el perfil, tiró el arco, gol, gol, gol de defensor Sporting Cabrera. El mago Matías Cabrera era un partido de oportunidad, era un partido de oferta, era un partido de un gol y era un partido de un conejo de la galera del mago que de 40 metros la pudre en el ángulo superior derecho del golero Conde que nada tiene que hacer y cuando el partido se moría lo revive Cabrera, lo prende fuego, gana defensor Sporting 1 a 0, Matías Cabrera, gol. El mago con la varita mágica allí cambió el partido, entró en la hora prácticamente, que golazo mamma mía, la colgó del ángulo superior derecho, gana la viola 1 a 0.